El proyecto Yaguareté trabaja en mucha relación estrecha con el proyecto Hermano, que se llama Proyecto Onzas do Iguazú en Brasil. Es un grupo de investigadores que trabajan dentro del parque al lado brasilero y hacen, digamos, de las mismas tareas que nosotros trabajan en educación y hacen también monitoreos binacionales con nosotros. O sea, cada dos años, ambas naciones, ambos grupos de investigadores, trabajan en conjunto para determinar el número de población que tiene el corredor verde. Y también trabajamos en conjunto con otros investigadores de las regiones, digamos, de Bolivia, que son las regiones donde también convive Yaguareté y Paraguay también. Y también hay mucha gente que quiere ser voluntario, que se ha comunicado con nosotros. Son investigadores de diferentes lugares del país, de otros países, que, bueno, quieren involucrarse, o tal vez quieren venir viajar a la Argentina para compartir nuestra misión y ayudarnos a conservar la especie en el extremo sur de su distribución. Y también hay mucha gente que quiere decir que, bueno, no, 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 no Este año es el año en el cual estamos buscando financiamiento para la propuesta de territorio Yaguareté. Esperamos poder concretarlo, pero ya tenemos el aval de un montón de instituciones, de empresas y instituciones gubernamentales para que sea una realidad y que los visitantes del parque puedan tener un acercamiento a las PC desde un montón de dispositivos multimedia, cartelería y experiencias bien de la mano de los investigadores y los educadores que van a trabajar en ese espacio. Sin una población que nos acompañe, a nosotros, a los investigadores, a los educadores, a la sociedad civil que vive en contacto con el Yaguareté, la gente que no vive en contacto con el Yaguareté, sin que todos tengan conciencia del valor que tiene para los sistemas de Argentina, sabemos que no va a haber conservación del Yaguareté. Necesitamos el compromiso de todos porque hay muchas acciones que tienen que ver con poder, que pueda prosperar la especie, que tal vez son un poco difíciles de entender desde, por ejemplo, una ciudad. Capaz, gente que vive en posadas, entre ríos, en corrientes o en Buenos Aires, piensa que no puede hacer nada para proteger el Yaguareté y la verdad es que hay muchas opciones de, por ejemplo, opciones de consumo, lo que comemos todos los días, tiene que ver con la naturaleza y tiene que ver con la salud de nuestros ecosistemas. Entonces, me parece que por ese lado se puede conmover a toda la población a proteger el Yaguareté. Y después, todos los que estamos cerca de la especie, que convivimos cercanamente, que vivimos en sus ecosistemas, el compromiso también es necesario porque tenemos una relación estrecha, vivimos en su mismo lugar y el compromiso es mucho más necesario ahí porque cada acción que hacemos puede involucrar si él sobrevive o no, como por ejemplo, ir en las rutas a la velocidad máxima permitida, poder visitar ambientes naturales protegiéndolos, no haciendo fuego o, bueno, obviamente la práctica de la cacería ilegal sería uno de los sexuales problemas. Y poder difundir todas estas ideas para poder sumar aliados en la conservación del Yaguareté nos parece a nosotros una de las principales tareas porque sabemos que teniendo información del Yaguareté, investigando y demás, no sirve de nada si quedan nuestros archivos, si queda solo en papel, sino que necesitamos salir a estar en contacto con la gente, escuchar sus problemas y escuchar sus motivaciones para poder juntos conservar al Yaguareté en Argentina.